Ante la crisis económica que viven diversos países latinos, misma que recrudeció la crisis alimentaria, la población más afectada tendrá que recurrir a los viejos esquemas de autoconsumo que utilizaban sus antepasados, afirmó Galileo Rivas, representante del Instituto Latinoamericano de Cooperación para la Agricultura. Explicó que el cambio climático es otro factor importante en este rubro, pues los climas cada vez más extremos provocan grandes pérdidas de cosechas, como fueron las recientes lluvias en Veracruz, Oaxaca o Guerrero. Hay que crear mecanismos que puedan justamente fortalecer a estas comunidades para poder desarrollar estrategias para sus medios de vida que puedan justamente ser resilientes al cambio y sobre todo tener capacidades para poder enfrentar una estrategia básica, pues obviamente tal vez ya no sería pensar solo en grandes producciones de granos básicos, sino que podríamos pensar de pronto en utilizar sistemas alternativos de producción como agroforestería, huertos familiares, huertos de frutales, etcétera, que puedan justamente darle a la gente una oportunidad de tener un chance de tener otras opciones de alimentación en sus campos de producción. Insistió que definitivamente la población de menor posibilidad económica es la que mayor sufre estas crisis, pero la salud es un tema que igual repercute en esta problemática. En muchas regiones de América, rurales de América, encontramos por ejemplo altos índices de subnutrición justamente por falta de proteínas, por falta de aminoácidos y esto pues es un término, esto nos conlleva un término que se ha denominado el hambre oculta, justamente que es la carencia de, por ejemplo, de aminoácidos esenciales para el crecimiento. Y entonces es aquí donde las secretarías de salud o los ministerios de salud tienen que echar mano de estrategias que puedan justamente promover el consumo de otros alimentos que puedan paliar este tipo de efecto como usted bien lo denomina pobreza alimentaria. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.